Hola, soy David y hoy quiero compartir contigo cómo el uso de vídeos puede transformar cada una de tus campañas de correo electrónico. Sabemos que el email marketing es una de las formas más efectivas de llegar a tus clientes y promocionar tus productos. El vídeo puede ser una excelente manera de captar la atención de tus clientes, aumentar la interacción y mejorar la tasa de clics al mismo tiempo que aumentas el compromiso de tus suscriptores. Veamos cómo el vídeo puede ayudar en cada campaña. Número 1. Las newsletters pueden ser un gran lugar para incluir vídeos. Los vídeos pueden utilizarse para presentar un nuevo producto o servicio, compartir información útil o incluso destacar un testimonio de un cliente satisfecho. En segundo lugar tenemos los típicos emails promocionales. En esta clase de correos los vídeos son una forma atractiva de presentar tus productos o servicios, mostrando sus características únicas y beneficios para el cliente de manera visual. Además, los vídeos también pueden generar una mayor emoción y entusiasmo sobre tus productos o servicios, lo que puede motivar a los clientes potenciales a tomar acción y realizar una compra. También están los correos transaccionales, como las confirmaciones de compra y los correos electrónicos de seguimiento. Por último, son excelentes oportunidades para incluir vídeos personalizados. Por último tenemos los correos de ayuda o soporte técnico. En lugar de tratar de explicar un problema técnico con palabras, un vídeo puede mostrar claramente los pasos necesarios para resolverlo. Además, los vídeos también pueden mostrar cómo utilizar las características del producto o servicio de manera efectiva, lo que puede reducir la frustración de los clientes y aumentar la satisfacción del usuario. En resumen, el vídeo puede ser una herramienta poderosa para mejorar tus campañas de email marketing. Asegúrate de incluir vídeos relevantes y efectivos en tus correos electrónicos y sigue estos consejos para obtener los mejores resultados.